Presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Bueno, lo vamos a saludar a Víctor. ¿Cómo le va, Víctor? Buenos días. ¿Cómo anda usted? Buen día. Buenos días, Claudio, Rodolfo. ¿Cómo están ustedes? Bien. Todo muy bien. Habitualmente los días lunes, por razones obvias, ayer no estuvimos, así que lo hacemos hoy. Y vamos a hablar de videoverificación en la vía pública. Fue un trabajo que también hace, y muy bien, la gente de Segur Plus. Bueno, gracias. Sí, el avance de las tecnologías permitió la llegada de la videoverificación a las ciudades, a todo nuestro país, que hoy ya es una política de Estado el tema de los sistemas de cámaras. Hoy vemos distritos como el de Tigre, con toda una publicidad muy amplia, donde, sin querer quizás, los ciudadanos nos sentimos observados o nos damos cuenta que después de algún hecho hay alguien que nos captó o nos grabó y también entra un poquito en nuestros derechos constitucionales, ¿no es cierto? Más allá de que las cámaras permanentemente nos ayudan en delitos contra la propiedad, en algunos casos homicidios culposos, dolosos, mejor dicho, accidentes de tránsito, agresiones en la vía pública, puede ser algún robo, un hurto dentro de un comercio, las cámaras ya son parte de nuestra vida y de nuestro hacer diario. Hay normativa legal muy amplia donde nos indica la obligatoriedad, por ejemplo, en los que son negocios bailables, en salones de fiestas, en lo que hace a restaurantes, donde las cámaras deben estar cumpliendo la observación tanto en ingresos como egresos. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de instalar un sistema de cámaras? ¿Cómo saber qué es lo que tengo que solicitar? Lo primero es que las cámaras estén a una altura, que sean de difícil accesibilidad para evitar que sean dañadas, que se las vea bien, que tengan un poder disuasivo, que se sugiere que los sistemas de cámaras estén en el interior, todas aquellas cámaras que están en el exterior pueden ser alguna vez solicitados por algún magistrado o por cualquier persona que se sienta afectada por un delito. Es muy importante que los sistemas instalados cuenten con una muy buena iluminación. También decimos que hay que dejarlo en manos de especialistas atentos que hay una serie muy variada de modelos y tipos de equipamiento que a la larga no resultan tener lo que se esperaba para un tema tan delicado como es la prevención de hechos dañosos o de dritos a la propiedad. Quiero también tener que tengamos presente que se escuchan sistemas analógicos, sistemas VIP. Los analógicos son los cableados, son los que para casas de familia y comercio son los que se sugieren actualmente. La grabación de un sistema de cámaras, el almacenamiento que dura todo un día, la grabación puede estar durando entre 25 y 30 días. Y bueno, agregar y en base a una pregunta que nos hacían, lo que es sumamente importante es el mantenimiento de este equipamiento, cosa que Segur Plus lo realiza, sean instaladas o no por nosotros, siempre damos un asesoramiento para ver la viabilidad de la continuación, grabación, imagen, programación y puesta en función de sistemas existentes. Y no quiero también dejar de comentar que hacemos lo propio también con sistemas de alarma instalados que son viables de dar monitoreo, pero a la vez previamente damos una información sin ningún tipo de costo, brindamos un asesoramiento para que esos sistemas que oportunamente se han instalado en las propiedades, comercios o industrias puedan volver a funcionar como es debido y frente a una situación que cumplan la misión que deben. Exactamente. Usted marcó algunos conceptos que yo destaco y que tienen que ver con el asesoramiento en un rubro en el cual hay muchos avances últimamente. Esto para ustedes como empresa es también un desafío estar siempre actualizados, ¿no? Sí, Rodolfo, es así. El rubro CCTV, el rubro videoverificación, es algo que ha crecido mucho y nosotros ya en este momento somos empresas que se llaman integradoras. Atento que no solamente hacen la instalación de los sistemas de alarma, sino que también hacemos toda la parte de control de accesos, toda la parte de videoverificación, grabación, servicios de ronda con personal físico, rondas virtuales donde el operador puede ver en un momento determinado lo que está ocurriendo en un predio y todo lo que hace al mantenimiento de los sistemas instalados. Nuestra intención es que fidelizar nuestra cartera brindándole todo lo que hace a seguridad y a la vez ser recomendados. Déjame aclararte que estamos con un servicio que realmente nos está llamando la atención por la recepción que ha tenido, que es el de monitoreo de cajas fuertes o cajas de seguridad, que esto no es muy común, pero atento la confianza que hemos brindado a nuestra gente, conociendo sus vulnerabilidades, nos han transmitido ese valor agregado de confianza y nos llaman para que le brindemos asesoramiento en un tema tan sensible como es la propiedad privada. Interesante eso también. Interesante, digo, porque como dice usted, quizá no es demasiado común, pero donde por algún motivo tiene que haber una caja fuerte, donde se tienen que guardar valores, es imprescindible que eso esté bien monitoreado, atento a casos que hemos tenido en Tandil de, no sé, boqueteros, gente que ingresa o a través de un túnel, a través de una pared, a través de un techo, es por eso que es importantísimo tener también monitoreada puntualmente la caja fuerte. Sí, qué bien lo que decís, Claudio, esto me dispara el tema de decirle a la gente que estamos permanentemente vigilados, ahí se hace una estrategia previa antes de un delito, son conocedores tanto de equipamiento, como bien vos decís, de técnicas de ingreso a propiedades, entonces no nos relajemos, sepamos que la seguridad privada también hoy tiene elementos para evitar hechos dañosos y que siempre es bueno tener un asesoramiento de una empresa de seguridad privada que no tiene costo y después podemos elegir las otras opciones, pero que como bien vos decís, todo lo que ha crecido la parte de tecnología, que la inversión que realizamos nos ayude a tener una continuidad en el futuro y que funcione al momento que lo necesitemos, si no vamos a hacer una inversión muy importante y no vamos a lograr el resultado esperado en varias cuestiones, hasta en la parte legal, en la parte de equipamiento, etc. Exacto, Víctor realmente muy claro y que bueno nos ayuda justamente a entender cada día más el tema de seguridad, así que mucho le agradecemos y seguramente nos vamos a estar reencontrando la próxima semana, muy amable. Gracias por el espacio y un saludo grande a los dos y a toda la gente que nos ve. Gracias Víctor, Víctor Bravo, atención, si usted quiere comunicarse con Víctor porque le interesó algún tema, inclusive ahora después vamos a ver el WhatsApp si quieren hacerle alguna pregunta a Víctor para que nos escriban a nosotros también, pero si lo quieren ubicar a Víctor Bravo o hacerle alguna consulta en Segur Plus, aquí van todos los datos. Presentó Segur Plus, mañana es tarde, hoy, Segur Plus, alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo, Segur Plus, Arana 448, teléfono 444-0310.